Gracias por venir. Hoy os toca presentar el Ayuntamiento de Calahorra junto al Centro Comercial Arca. Está aquí Susana, gerente del centro, con nosotros. Hemos organizado un ciclo de cine infantil para las vacaciones de Semana Santa. Es la segunda edición que se hace. Así como sabéis que en Navidad siempre llevamos varios años haciendo el cine infantil de Navidad, pues este es el segundo de Semana Santa. Ampliamos la oferta cultural de ocio y lúdica de la ciudad, proponiendo a los niños que vayan al cine en las vacaciones en un periodo reducido. Entonces, el ciclo comenzará el sábado 26. Si queréis os voy diciendo las películas que se van a tratar. Es una comedia romántica de aventuras en 3D que se llama El libro de la vida. El siguiente film animado, se llama Home, hogar dulce hogar, se proyectará el martes 29 de marzo. Y el miércoles 30 de marzo es Coco, el pequeño dragón. Las matinales de cine continuarán el jueves 31 de marzo con la película La oveja Saun, nominada como Mejor largometraje de animación de los premios Oscar y Vata 2015. Y el viernes 1 de abril con Bob Esponja, un héroe del agua. Las dos películas están basadas en éxitos de series televisivas protagonizadas por Saun y Bob Esponja. Luego, para terminar, será ya Hotel Transilvania 2, que cerrará el ciclo cinematográfico dirigido al público infantil el sábado 2 de abril. Te le paso la palabra a Susana para que nos diga cómo se va a llevar a cabo la venta de entradas y cuándo el dinero nos va a costar. 2 de abril. Bueno, en el año más, las entradas eran el mismo precio que el año pasado, a 2.50, que es el mismo precio que íbamos haciendo en todas las matinales, tanto de Navidad como de Semana Santa. Novedades hemos incluido los sábados. Es el primer año que vamos a meter sábados. Siempre han sido días laborales y este año hemos incluido fin de semana sábado. Y las entradas empezaremos a poner a sábado a partir del próximo viernes, 18 de marzo. En horario de taquilla de cine, como siempre, el mismo funcionamiento que las matinales de Navidad. ¿Alguna pregunta más? No hay abonos ni nada. No. Para que nos tengamos cuenta por día. Son dos cincuenta por día. Las películas ganan mucho más dinero que... Es una sala en Susana. En una sala, sí, la sala más grande. ¿Nos vemos cuánta gente termina pasado? Dos cincos veinte. ¿Cuántos son y a mí, dices? Semana Santa, el año pasado, fue la primera vez. Entonces, no hubo tanto afluencia como en Navidad. Pasaron menos niños de Navidad. Este año es el segundo. Claro, el año pasado es la primera vez, la gente no se entera hasta que... Ay, va, pues no sabíamos que había cine en Semana Santa. Entonces, yo creo que este año habrá más público que el año pasado. Pero sí que hay menos público que en Navidad. Porque claro, en Navidad llevamos ya muchos años haciéndolo. Es algo ya que está fijo. ¿A los cientos veinti, no? ¿Cuál es la sala? Sí, la sala de dos cientos veinte. Sí. Y bueno, las entradas van a ser tal cual se den. Es decir, la propia película. Entonces, cuando van a las once y media de la mañana, las taquillas se verían a las once de la mañana. Es decir, se podrán comprar en horario de taquilla normal de cine, pero también el mismo día de la película a partir de las once de la mañana. Taquilla. ¿Para qué edades son más o menos las películas? Bueno, es para todos los públicos. Al final, el cine infantil podemos ir tanto tú como yo. Sí, sí, sí. El cine está dirigido más a la infantil, pero hoy en día tampoco, ¿entiendes? Quiero decir, a ver, por ejemplo, en este caso va a muchas madres. Sí, normal. Tocan muchas madres y padres. Tía. Con tías, con las mayores. Es decir, van dirigidas a los públicos. Claro, por pico. Sí, que si es muy pequeño, claro, tiene que ir con la acompañante. Porque no es como las que hacemos en verano. Que a veces sí que nos quedan con las monitoras. En este caso, no hay monitoras. Te voy a llamar a compañero. Hola. Tía. Muy bien. Ya está. Sí, pasame un poco el... Ah, vale. Vale, vale. Gracias por ver el video